Vamos a establecer comunicación directa con el Reino Unido. Allí está la doctora Marta Cohen, que es patóloga pediátrica. Doctora, tenga usted... Buenas tardes para ustedes. Buenas noches. Son las 11 de la noche acá. Claro, ya es noche. Y con cuatro horas de diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Para adelante. Para adelante. Bueno, tema central. Esto de las vacunas pediátricas, la preocupación, ¿no? Y es lógico, ante el desconocimiento la preocupación se agranda. Bueno, mire, yo he cambiado mi posición con respecto a las vacunas pediátricas luego de leer algunos artículos que avanzan mucho sobre la equidad, que son precisamente del Reino Unido, publicados en el British Medical Journal. No hay duda que los niños en situación de vulnerabilidad y preexistencia deben vacunarse ahora. La única vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud es la vacuna de Pfizer. Ahora, ¿qué hacemos en países como el Reino Unido, donde se pueden vacunar todos los niños hasta los 12 años con esta vacuna de Pfizer que está aprobada y que hay cantidad? ¿Cómo se hizo en Israel? Y este es el dilema. ¿Vacunamos a los niños de 12 años a 16 años que tienen un porcentaje de fallecimiento bajo? O damos esas vacunas a países que no han vacunado a sus adultos, que tienen un porcentaje de fallecimiento alto y que son las personas que más se van a enfermar, que más van a ingresar a las terapias, que más, que pueden potencialmente originar las nuevas variantes. Entonces, mi visión que antes era así, hay que vacunar a todos los niños. Ahora es, bueno, vacunemos a todos los niños con comorbilidades, posiblemente a los que conviven con los niños con comorbilidades, otros niños también, y vacunemos a todos los adultos del mundo primero, mayores de 16 años. Luego, vacunemos a los niños. ¿Va a haber que vacunar a los niños? Sí, pero el riesgo de muerte en los niños es de 0, 17 cada 100.000. Pero esta disfutiva tiene que ver con la falta de vacunas, porque si hay cantidad de vacunas, se puede vacunar a todo el mundo. Por supuesto, tiene que ver con la falta de vacunas. No dudo que cuando, bueno, Pfizer está aprobada para los 12 años hasta los 16, bueno, para arriba. Moderna la está aprobando en los niños de 3 años para arriba. Es decir que próximamente vamos a ver que los niños de más de 3 años por lo menos van a comenzar a vacunarse. Sí, en China, ¿no? En China empezaron desde los dos. ¿En dónde? En China. Sí, sí, seguro. En China están dando la Sinopharm, pero la Sinopharm acá no se habla porque no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es probable que comiencen a partir de los 6 meses, de los 7 meses, es decir, que cada vez vayan bajando más. No lo dudo, porque sobre todo la variante Delta y las que pueden venir probablemente en el futuro, cada vez van a ser más contagiosas. Y al ser más contagiosas, los niños que antes tenían una inmunidad más o menos natural porque se contagiaban menos, porque tienen menos receptores de ingreso en las vías respiratorias, ahora les es más fácil al virus, entonces se contagian más. Pero en el hospital, por ejemplo, donde yo trabajo, hemos tenido 64 chicos positivos desde que comenzó la pandemia. Es decir que internados, ¿no es cierto? Es decir que, por suerte, se contagian, se enferman y pueden morirse, pero mucho menos. Ahora, la vacuna supongo yo que será muy diferente en cuanto a potencia y demás en un organismo tan pequeño, ¿no? Bueno, da más respuesta. Eso es lo que ya se está viendo, que los niños que se les da la vacuna tienen una mucha mejor respuesta. ¿Se genera más anticuerpos? Exactamente. Tiene más anticuerpos. Sí, sí, sí. Lo importante, hablando de los niños, es importante que las mamás embarazadas o lactantes o que estén amamantando se vacunen. ¿Por qué? Porque la mamá va a hacer anticuerpos y esos anticuerpos le van a pasar al bebé en gestación y, de hecho, bebés pueden nacer con anticuerpos pasados por la mamá que o tuvo COVID o está vacunada. Ahora, lo que está diciendo usted es muy importante, pero la que tiene COVID, ¿no tiene que amamantar? Bueno, sí. Bueno, es difícil porque se ha establecido el contacto y, por otro lado, el bebé necesita la leche materna. Exactamente. Ahora, si una mamá está amamantando y tiene anticuerpos, esos anticuerpos le van a pasar al bebé. Claro. Eso sin ninguna duda. De cualquier manera, en el Reino Unido, en los países desarrollados, un estudio de la Universidad de Oxford vio que la mortalidad materna por COVID no es mayor que antes del COVID. En cambio, en los países subdesarrollados, incluyendo Argentina, hay mayor mortalidad materna en las mamás con COVID. Doctora Marta Coy, muchas gracias. Ha sido usted muy generosa con nosotros. Bueno, gracias Marta. Muchas gracias. Gracias.